El sol caliente suda la frente ya va a empezar el juego mucha atención todos atentos a vivir el momento el sol la frente ya va a empezar la paz un borde el sol un borde el sol el sol ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya, primero, primero rápido! ¡Santiago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡24 y Pinkoo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 Tócalo, tócalo, tócalo. 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 Tócalo, tócalo.